¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Michael y es tu banda S-Michaels. Amigos, continuando con esta, pues no serie, pero esta segunda parte de este video de la Pulsar N250. El día de hoy vamos a compararla directamente con la que dice, o la gente comenta mucho que es la verdadera moto de las Pulsar, la NS200. Así que el día de hoy vamos a comparar estas dos y vamos a ver en ficha técnica cuál de estas dos vale la pena. Así que dicho esto, vamos a comenzar. Manda, como saben, la N250 fue llena de controversia, me llegó mucho hey también en el video. Yo, bueno, simplemente subo el video y dicen, ah, pues mejor prefiero la NS200. Yo sigo diciendo que la N250 es una buena opción para una segunda moto. Una moto más polivalente, la Pulsar NS200, inyección electrónica a veces, pero que en costo se va un poquito arriba. ¿Qué te parece si me dejas en la caja de los comentarios de estas dos motocicletas? ¿Cuál es la favorita para ti, la Pulsar NS o la Pulsar N250? ¿Cuál vale más costo-beneficio? ¿Cuál de las dos crees que vale más la pena? Así que dicho esto, vamos a comenzar. Muy bien, banda, como saben, siempre esto de estar buscando la moto ideal suele ser un dolor de cabeza, ya que buscas la moto que valga cada peso que tú estás invirtiendo. Y no es para nada, no es cualquier inversión. No estás comprando paletas, ni estás comprando chicle, estás comprando una motocicleta que esperas que te dure muchísimo tiempo y que te haga rendir, que te veas bien papucho, que subas a todas las chicas que quieras. Pero el día de hoy vamos a buscar la moto ideal que va a cumplir con esos beneficios que tú quieres. Así que vamos a pasar rápido a esta pequeña tabla que acabo de armar para todos ustedes. Como saben, estamos ante la comparativa de la Pulsar N250 y la NS200 de inyección electrónica y ABS. ¿Por qué esta versión? Porque es la que compite directamente con la N250. Es cierto, la N250 es un modelo más económico, con un motor más recortado, pero que está pensado más para ciudad, pero que integra más seguridad a menor costo. La Pulsar N200 es un muchísimo mejor motor por muchísimas circunstancias, enfriado por anticongelante, creo que ofrece mucho más revoluciones por minuto, una sexta velocidad, me parece una moto más polivalente, pero que su versión más completa, inyección electrónica ABS, aumenta el precio considerablemente. Así que cualquiera de estas dos opciones son buenas definitivamente, pero una te permite entrar en carriles centrales y la otra definitivamente va a seguir resignado a las laterales. Antes de continuar, vean, yo sin café no puedo ser. Así que amigos, tú si no me sigues en las redes sociales, tampoco puede ser. Ya sabes, Michael sube blog en Instagram, Facebook, sígueme también ahí. Estamos en TikTok subiendo todos los shorts en 60 segundos. Toda la información la tenemos ahí y por supuesto la información de la Pulsar N250. Bueno amigos, lo más importante de estas comparativas, vamos a ver primero la presentación. Definitivamente la NS200 es una moto que ya tiene muchísimo tiempo en el mercado, ya es un hecho que esta moto es un gran hit y es que pues echaron toda la carne enlazador en esta motocicleta. Buen motor, buen desempeño, buena aceleración, buena velocidad final. Es una moto muy, 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 muy padre, se escucha muy bien. De hecho pruebas que pasan con la moto con inundaciones y la moto sigue andando sin problemas. Y la nueva propuesta, la N250, una propuesta de motor más recortado, pero que te permite circular en todos lados. Creo que el diseño es bastante interesante, se adapta muy bien a lo que la gente quiere y el color negro siempre va a quedar en cualquier motocicleta. Pero vamos a pasar ahora sí a lo chido, ahora sí que ahí se viene lo chido. En la Pulsar N250 tenemos nada más y nada menos que 250 centímetros cúbicos, mientras que la Pulsar se queda con los 200, bueno, 199 no afecta en nada un caballito más o menos. En este caso estamos ante una moto que va a poder circular en carreras centrales y otra que definitivamente te persignes porque probablemente te toque un mal policía ese día. En caballos de fuerza estamos completamente parejos, es algo que alegraba mucho, que ambas motos tienen el mismo caballaje, pero la diferencia está en el torque que ofrecen, mientras la Pulsar N250 ofrece un torque muchísimo mejor de 21.5 dada la cilindrada, mientras que la otra se queda con 18.6, siendo un torque un poquito tranquilo. Digamos que está en el estándar de las motos 200, pero la Pulsar N250 tiene más fuerza todavía para arrancar. Recordemos que, bueno, eso ya lo hablaremos más adelante, pero en este caso 21.5 creo que le va muy bien. En el sistema de frenos, en esta versión en específico, ambas ofrecen freno de disco en las dos ruedas y también un sistema de ABS de doble canal. Recordemos que la Pulsar N200 hay otras dos versiones, que puede ser la versión sencilla, la de carburador, que no ofrece ABS y tampoco, pues obviamente, inyección electrónica, y la otra que es pura inyección electrónica sin sistema ABS. Ahorita estamos viendo la versión más completa porque sería a la par de la que tenemos aquí. En la altura estamos prácticamente igual, no hay ninguna diferencia. Son igual de altos, por así llamarlo. En el tema de peso, sí, estamos ante un peso completamente no abismal, pero sí un poquito más arriba del primero. 162 kilogramos para la N250, mientras que para la Pulsar N200 tenemos solamente 155 kilogramos. Digamos que es una moto muy fácil de llevar. Conozco personas, chicas que andan en esta motocicleta, la Pulsar N200, y definitivamente se les ha hecho una moto súper cómoda para andar, nada pesada. La otra no creo que vaya a ser algún problema tampoco para el manejo, creo que me parece una opción muy, muy, muy interesante. Tema de suspensión, estamos ante la misma suspensión en ambas, horquillas en ambas ruedas y monoshock también en la parte de atrás. Ventajas que súper amortiguan todo lo que necesites, el mal estado por donde andas pasando lo amortigua bastante bien. Creo que se siente una moto muy sólida en ambos casos. Recordamos que la otra sí me pude subir, sí pude acelerar, sí pude andar ahí, no me dejaron dar como un rol fuerte, pero sí me pude subir en la motocicleta y definitivamente se siente una buena suspensión. Ya sería cuestión de probarla como más a detalle, pero en el caso de la Pulsar NS, que ya tuve la oportunidad de probar esa suspensión, definitivamente muy, muy, muy buena la suspensión. Cuestión de tanques, estamos más cortos en el caso de la Pulsar NS200, tanque de 12 litros, recordemos que hay que dejar la reserva, y en la Pulsar N250 tenemos 14 litros. Creo que ese es un muy buen acierto, ya que cuando andas en ciudad, lo que necesitas es cargar menos tanque. La de 12 litros se va a quedar corta, si la usas en ciudad, pues andas ahí medio en el estándar, pero cuando sales a carretera, ahí vas a tener el problema. Tema de velocidades, Pulsar N250, recordemos que tiene 5 velocidades, y la NS200, 6 velocidades. ¿Radica mucho? ¿Hay mucho cambio en esto? Realmente la diferencia no es tanto la velocidad final, sino qué tan estresada, se le puede decir, o vibrosa, o pidiéndote el cambio anda en la motocicleta. Mientras que con la sexta velocidad la moto anda muy tranquila en carretera, con las 5 velocidades andas excelente en ciudad. Esa es la más grande diferencia que tienen estas dos motocicletas. Mientras la N250 está casi pensada para andar en calle, puedes hacer ruta, pero la ruta te va a exigir una sexta velocidad, y es donde la moto va a ir como muy, muy, muy tensa. Mientras que la NS200 en ciudad le va a estar sobrando velocidades, pero cuando te la quieras llevar a carretera, es ahí donde la moto va a andar súper relajada. Son una de las cuestiones del cambio, y que creo que es en donde aminoran un poco el costo en una, pero la otra incrementa un poco. La velocidad máxima en ambas es 140 kilómetros por hora, no hay ninguna diferencia, probablemente de más tengas el vecino que le da 170 kilómetros por hora, pero ese es el estándar que maneja. En costo, tenemos aquí ya la más grande diferencia. Mientras una está en 60 mil pesos, la otra ya se posiciona en 66 mil pesos en su versión más económica. 60 mil la versión con inyección electrónica, y 54, si no me equivoco, la versión con ABS, y también con carburador. O sea, no incluye inyección electrónica. ¿Cuáles son los pros de comprar una Pulsar N250? Definitivamente estás ante un modelo de 250 centímetros cúbicos que te permite circular en cualquier lado de la Ciudad de México. No tienes restricciones de carriles. Es una opción perfecta para la ciudad y con... ¿Qué es aquí? Ah, buen diseño. Definitivamente creo que también es un buen diseño. Hay quien dice que no le gusta. A mí sí me gusta. A mí sí me parece una moto perfecta, perfecta para la ciudad. En el caso de la Pulsar N200, ¿cuáles son los pros? Definitivamente estamos ante una de las mejores motos de 200 centímetros cúbicos. O sea, es un motor pensado perfecto, perfecto, perfecto. Y probablemente su precio está un poquito elevado, pero en la versión normal, o sea, la que vale 54, creo que está en el excelente precio para un motor 200 centímetros cúbicos. Digo, tienes las limitantes de la ABS, inyección electrónica, pero sigue siendo un motor muy fiable. Refrigerado por anticongelante, tiene las cuatro válvulas, es un motor de triple bujía, o sea, tienes toda la tecnología que se necesita para un motor 200, no hay otro que se le compare. ¿Y cuáles son las contras que tienen en el caso de la Pulsar N250? Bueno, pues mucha gente alegra que es refrigerado por aceite, que esa es una contra. Yo realmente sí es más eficiente uno que otro, pero también no quiere decir que sea ineficiente que lo tengas así. Sí, realmente es ponerse quisquilloso. Es que yo quiero que se refrigere por anticongelante o por líquidos, mientras que la otra es por aceite. Realmente es algo que te da igual con qué se refrigeras, o sea, tú necesitas una moto con la que andes y ya. Probablemente los contras sería un motor más sencillo, más endeble en ese aspecto y que también es un motor de doble bujía, o sea, no utiliza la tecnología triple bujía, sino simplemente dos bujías, que tampoco es malo, simplemente es un motor más sencillo, pensado para la ciudad y por ende recortado en cinco velocidades. No es malo, simplemente no es una moto pensada para hacer tanta ruta. Sí la puedes hacer, pero no es la cosa perfecta para esta moto. Mientras que la Pulsar NS200, pues tenemos en su versión más equipada un precio más alto de promedio, compitiendo consigo misma, en este caso con la N250, con un costo de 66 mil pesos, y su cilindrado 200 limita demasiado en dónde quieres andar con esa motocicleta. Yo definitivamente, si tuviera, no sé, tengo los 60 o los 66 y necesito una moto que me quiera cumplir con ambas características, definitivamente la NS200 de inyección electrónica sería mi opción, dado que quiero una moto más polivalente y prefiero un motor que vaya más relajado. Pero si mi presupuesto es de 60 y tengo una segunda moto, o sencillamente estoy buscando una segunda moto para poderme mover en la ciudad y hacer algo de ruta de vez en cuando, definitivamente la Pulsar N250 sería la opción que optaría. Dejando a un lado probablemente motos como Itálica, que también han sido buenas opciones, dejando a un lado infinidad de marcas, no sé, Evento, cualquiera de esas que estés pensando como, bueno, pues una de esas para moverme en la ciudad nada más entre semana, yo creo que ahorrar un poco por una N250 vale muchísimo más la pena que aquellas otras marcas que, no es que sean malas, pero sencillamente esta moto creo que está ofreciendo muchas cosas. Recordemos que la N250Z está en un costo aproximado de 52 mil pesos a veces, a veces hay descuento, pero por lo regular ese es su costo y por 60 te estás llevando una moto que sobrepasa cualquiera de los estándares de esas motocicletas que mencioné. Hay otra versión, amigos, que falta por aquí, que vendrá siendo la Dominar 250, que me parece que es prácticamente una versión que combina estas dos justamente, una moto pensada más para hacer el turismo, el Sport Touring, con 250 centímetros cúbicos, con más caballaje, con más newton metro, mucho más pesada también, con mejor tecnología, pero bueno, pues también que se quede un poquito arribísima del precio, esas 75 mil si no me equivoco, que es muy caro ya para una moto de esa cilindrada, habiendo opciones un poquito más prácticas como Yamaha, probablemente como Suzuki, que trae unas opciones muy, muy, muy interesantes. Pero, ¿qué te parece si me dejas tú en la caja de los comentarios de las motocicletas que acabo de mencionar cuál es tu favorita y por qué? No importa cuál sea el motivo, sencillamente déjame en la caja de los comentarios cuál es la que para ti crees que vale cada peso que tú estés dando. Yo, de mi parte, ya se los dije, para mí la N250 es perfecta para una segunda moto, pero si quiero hacer valer cada peso que vaya a dar, la NS200 creo que es la opción perfecta para andar en la ciudad, siempre y cuando no use carriles centrales, porque si no, no importa, la N250 va a ser la opción. Amigos, recuerden seguirme en las redes sociales, Michael sube blog en Instagram, Facebook, todo el contenido lo estamos subiendo ahí, también tenemos justamente el TikTok de la Pulsar de la N250 y más adelante probablemente saquemos uno de una Pulsar NS200 que también tienen algunos detallitos por ahí muy interesantes para todos ustedes. Yo por lo pronto me despido, recuerda suscribirte y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, banda, por ver el video, muchas, en verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Bye. Gracias. 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 Gracias.